Vamos con el Dr. Raimundo Tenorio. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Oye, ya ni te presento todo el mundo, sabe que eres el analista económico-financiero del periódico El Punto Crítico, pero especialista, ¿no? Tú eres el que está ahorita en todos los medios diciendo la neta de la neta. ¿Cómo ves el informe de gobierno? Mira, pues desde luego es un informe un tanto con un mensaje de optimismo en creer en que México en el largo plazo va a estar mejor. Pues desde luego, lo más seguro en el largo plazo, como decía Keynes, es que todos estemos muertos. Eso es seguro. La tranquilidad ahí se va a cumplir la promesa, ¿no? De que vamos a estar tranquilos. Claro. Ahora, el propósito, desde luego, de un balance de gobierno es entregar un corte de caja en donde lo que se ha entregado es un informe también de cambio de políticos, pero no de políticas públicas. Claro. Entonces, las políticas públicas, si hemos visto hasta el momento, hablemos de la cantidad de sexenios que se hayan acumulado hacia atrás, particularmente desde Salinas, lo que vemos hasta ahora, el balance, no de un trienio, sino el balance de 27 años, ¿de acuerdo? Es de que el modelo aprobado que tiene sus fallas y entonces continuamos simplemente de manera inercial dándole a lo mismo. Y dándole a lo mismo quiere decir a una economía que no logra salir del estancamiento en el que se encuentra. Hoy, quizás, en el ámbito económico-financiero, el mejor balance es de que la inflación es muy bajita. Pues sí, pero ese incremento de precios se debe, entre otras cosas, a que el bajo crecimiento provoca una acumulación de inventarios y esos inventarios tienen que venderse en el precio que le permita a los empresarios no perder. ¿De acuerdo? Y por eso están bajando los precios, no porque estén produciendo realmente. Así es, y por otra parte, bueno, pues también yo lo que veo en este informe es una, digamos, una entrega, otra vez, de buenas promesas, no solamente ahora para ganar votos, sino para poder creer en que la popularidad de un gobierno se va a sustentar en las promesas no cumplidas. Y no es así. Hoy somos una sociedad más informada, en donde podemos no solamente criticar, sino proponer propositivamente, de que sí hay alternativas para que México pueda salir adelante. Pues ojalá que se pudieran dar los cambios, porque así como nos la están vendiendo, imagínate, estaba leyendo un reporte ahí de presidencia, donde dice que el hecho de que el dólar esté tan alto es propicio para que tengamos exportaciones, ¿no? Pero yo no sé qué vamos a exportar si no estamos produciendo nada. Mira, sí producimos y sí exportamos, pero con muy bajo valor agregado. Hoy, escúchenlo ustedes, por ahí todavía sigue pasando un mensaje comercial, en donde dice que somos el país número uno exportador de pantallas planas. Pues sí lo somos, pero el 88% del valor de ese televisor son bienes de importación. Somos un país, en este momento desafortunadamente, de maquila de smoking. Sí, de que nada más nos mandan las cosas, las armamos y las regresamos, ¿no? Y entonces si vamos a esperar que el dólar llegue a 18 pesos, habrá que prepararnos. Yo me apunto, Eduardo, para llevarlo a sacarle su IFE. Ya va a cumplir su mayoría. Ya va a cumplir la mayoría. Yo creo que la va a rebasar, ¿eh? Y hay quien dice, doctor, te saluda Juan Carlos Zarga, y hay quien dice que el nuevo dólar es el billete de 20 pesos. Bueno, ojalá y no lo sea, porque entonces sí, el hombre común de la calle, como su servidor, pues va a haber un deterioro importante en su bienestar. Pues ojalá que las cosas se compongan, que ya dejen de hacerle al enmascarado, nada más de cuentearnos, ¿no? De dientes para afuera. Y que verdaderamente se oiga más de cambio en las políticas públicas que de cambio de políticos y de especulaciones de quién puede ser el bueno para el 2018. Sí, que ya están arrancando en la pre-pre-pre, ¿no? Sí, así es. Pues bien, doctor Raimundo Tenorio, te agradezco muchísimo por los comentarios, y mañana vamos a ver cómo le va al señor presidente Enrique Peña Nieto con su discurso, ¿no? Pues será que será estadio cerrado. Uh-huh. Sí, para que no lo interpele, no lo abuche. Exactamente. No, pues va con todos sus cuates y con sus socios también, ¿no? Ese estadio de butacas que se encuentra ahí en la enfrente de la Plaza de la Constitución llamado Palacio Nacional, pues se va a convertir en el aplausómetro. Bueno, pues ahí le vamos a medir a ver si efectivamente de todos los que llegan, a ver si todos aplauden, porque si no que los ancionen, que les quiten la publicidad, ¿no? Así es, sí, señor. Muchas gracias, doctor Raimundo Tenorio. Ahí tiene usted la información y los comentarios, información útil para la toma de decisiones.